Esto es Londres, miles de manifestantes protestan contra el nuevo recorte de gasto público en más de 12.000 millones de euros anunciado ya por el gobierno de Camerón. Este tijeretazo se sumaría así a los 22.000 millones que se han recortado en pensiones y subsidios desde 2010. Unas medidas de austeridad que lejos de facilitar la salida de la crisis mantienen a Reino Unido en recesión desde el año pasado. ¡Gracias!